Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar una lectura rapidito, sin preámbulos, sin molestias. No se olviden de suscribirse y aquí está acompañando, como siempre, Murci. ¡Va campana! Muy bien, como ustedes bien saben, Murci aquí no se inmuta. Vamos a pedir orientación, mensaje para mis seres divinos. Dios, sea lo que sea que tú tienes que escuchar, llegará a ti siempre, 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 de alguna forma encontrará el camino para llegar a darte este mensaje. Cada mensaje, ustedes verán que estoy sacando mensaje todos los días, para todos los signos. Y me preguntaron qué validez tenía. Es sencillo, o sea, cuando a ti te llega el mensaje, sientes necesidad de comunicación, de que alguien te ayude, pues tú vas a escuchar tu mensaje del día, o si te aparece Murucho. Ahí salió tu segunda energía. El maestro, mi ser divino, ¿en qué viaje estás haciendo en dirección a algo muy grande? Sí, acá es viajando, es el gran viaje de la vida. Tú estás aquí, aquí en este puntito negro, a ver si lo muestro. Ahí vas tú, ¿sí? Es un viaje, pero vas camino hacia un gran progreso de una maestría en algo, ¿sí? No necesariamente solamente espiritual. En el conocimiento y en la sabiduría de ser maestro en algún área de tu vida, laboral, empresarial, artística, en la que sea. Vamos a investigar hacia dónde vas con ese maestro, ¿sí? El maestro es la carta más grande de los Yosén. Habla de todo lo oculto, ¿sí? Tiene una luna como corona y es un ser ya que tiene mucha experiencia, muchas vidas en este planeta Tierra. Entonces, cuando reencarna, vuelve a reencarnar, digamos que rápidamente se le despierta sus dones, ¿sí? Muy bien, tengo muchas cartas maravillosas para ustedes. La lucha, como tu carta de central, estás luchando por algo, ¿sí? En este gran viaje de la vida que te ha tocado. Vamos a ver hacia dónde te diriges y qué es lo que te tiene que comentar el tarot. El ermitaño, si habla de la soledad, son cartas muy parecidas, mi ser divino, ¿sí? Son cartas de muchísima reflexión, de muchísima pausa y de muchísima... de introspección hacia adentro, ¿sí? De buscar algo hacia adentro. Luego la carta del despacio, la tortuga, es como que vas lento, ¿sí? Si eres un anciano, tienes la energía de un anciano, vas caminando lento con un vallado, con un... no me sale la palabra, con algo que te sostenga. Si alguien te está sosteniendo en esa soledad, es una soledad que tú te impusiste voluntariamente. Justamente, justamente pienso yo que estás luchando con algo muy grande, que corresponde al viaje de la vida, de esta vida o de otras, porque el maestro me habla de muchas vidas, ¿sí? Pero lo más importante es tu última carta. Mira, la rueda de la fortuna está girando en este momento directamente hacia el cambio. Carta número 10. O sea que sí o sí, tu energía para hoy habla de todo aquello que a ti te gusta mucho, algo que a ti te apasiona. Como dije, puede ser algo artístico, porque la luna también habla de todo lo artístico, puede ser algo espiritual, puede ser algo que tenga que ver con luchas, no sé, porque la lucha en un rey de espadas tiene que ver también con tecnología, con estrategias, con emprendimientos, ¿sí? Factores religiosos me salió acá abajo, no sé por qué, veremos. Clarifícame para mi ser divino el amor y ya volvió a saltar. Quiero que se den cuenta que aquí no estamos haciendo magia, o sí, ustedes vean la opinión, soledad y aislamiento. Es hora de desconectar del mundo. Quiero que lo vean porque es impresionante la sincronicidad de la lectura. Por eso les digo, si el mensaje es para ti, te va a llegar de alguna manera. Porque me preguntaron por cuánta validez tenía las lecturas mías ahora, porque estaba sacando 12 signos en el día. Lo empecé a hacer como jugando, ¿sí? Porque como muchos de ustedes ya saben, no me puedo grabar frente a la cámara por una cirugía. Y bueno, entonces jugando acá con Murci para entretenerme, empecé a sacar todos los signos y me gustó. Empecé a sacar un día, me gustó, fue bueno para el canal. Y me di cuenta que toda aquella hora y media que yo grababa, yo lo podía dividir en 12 signos más pequeños, más concretos y más concisos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, la validez del signo o la validez del mensaje depende de cada uno y de la realidad de cada uno, ¿sí? Va a haber mensajes de tu signo o algo así que no va a tener nada que ver contigo. Son muchos, somos muchos. Bueno, aquí seguimos con tu lectura. Se acuerdan que les dije que este viaje de la vida podía ser de muchas vidas y muchas veces me preguntan por qué hablo de muchas vidas, porque cada vida trae de la anterior o de muchas de otras atrás, trae situaciones que no se concretaron, situaciones que no se solucionaron. Entonces, en la vida siguiente se tiene que resolver esas situaciones. Van a existir muchos caminos, pero eso se tiene que resolver, se tiene que resarcir. La forma de resarcir problemas, traumas, dolores, lágrimas de vidas pasadas, de tu árbol ancestral, es justamente en base al amor. En base al amor y en base al perdón, ¿sí? Por eso dice que ocúpese de tus problemas familiares. La forma de solucionar todos esos problemas que te pueden estar afectando, que no son tuyos, porque me dijeron, sí, pero no son míos, ¿por qué me los tengo que llevar yo? Bueno, es la ley de la reencarnación, la ley es hasta la cuarta generación. No, Murci, en mi falda, no, Murci. Ay, Dios. Bueno, entonces, lamentablemente es así. Les gusta o no les gusta y va a seguir esa la ley. O sea, por eso les digo, si se enojan es peor. Entonces, volvamos al tema. Ustedes se están aislando, ¿sí? Se están aislando, están viajando en solitario. Si no están viajando en solitario, se están sintiendo solos, ¿sí? Van despacio, van ocupándose poco a poco de las situaciones. Mira tu subconsciente. O sea, estás dando la espalda a algo, puede ser el amor, ¿sí? Puede ser a una situación de tu vida. Estás dando la espalda y te estás ocupando de ti. Quizás por la primera vez en tu vida te estás ocupando de ti mismo. Y eso te va a provocar en el futuro un cambio majestuoso. O sea, es verdad, estos cambios en soledad no son fáciles. Es un viaje en solitario. Tú vas solo en ese viaje en búsqueda de la gran evolución espiritual. Estás luchando con problemas de tu interior, ¿sí? No te rindes. Continúas con la soledad. Continúas, ¿sí? A veces dices, ¿por qué me va tan despacio todo esto? ¿Por qué me suceden las cosas tan drásticas solamente a mí? Es como diciendo, ¿y por qué a los demás no? ¿Por qué? Porque tú ya estás en este proceso rápido de hacer el gran cambio de un momento a otro. Tu vida va a ser algo diferente de los demás o de los que te rodean, ¿sí? Porque tú vienes en ese proceso, vas muy despacio o te parece que vas despacio, pero no vas. Y de un día a la mañana, de la mañana al día o de la noche al día, como digas, tu entendimiento va a ser muy, muy amplio, ¿sí? No se fanaticen, ¿sí, mis seres divinos? Porque no hay nada más espantoso que personas despiertas, fanatizadas. Eso no es justamente todo lo opuesto. La persona despierta no se fanatiza. Es más que humilde, ¿sí? Y no trata que el otro también piense como la persona despierta. Cuando ustedes ven que hay alguien que les quiere inculcar algo, porque no es por ese camino, no es. Muy bien. Este preámbulo que yo no quería hacer, pero se ve que aquí las entidades trabajan a su manera y a su forma. Muy bien. Vamos a preguntar hacia dónde va este camino, aunque ya lo dije. Vamos a hablar entonces, nueve de oros, vamos a hablar del amor, ¿sí? El amor para mi querido ser divino. Ah, mamita querida, ¿qué pasó aquí? El diablo y el nueve de espadas. Ah, madrecita querida, como dicen los mexicanos, mamacita. A ver, aquí hay una persona independiente, muy pasional, un amor de mucho sexo, de mucho fuego, ¿sí? Que te ha hecho llorar y tener noches en insomnio. Es como que llegaste al pozo con ese amor. Te rompió el corazón. No sé por qué, vamos a ver hacia dónde va. Capricornio presente. Tengo una carta acá que se me está dando vuelta y voy a tomarla. ¿Dónde bastos? Tú estás a la espera de esa persona o de esa relación. Estás luchando por una relación mucho, me dicen. Luchando por una relación muy pasional. ¿Qué es lo que impide que esta relación haya aislamiento? Hay desconexión de esta relación. Si están hablando, es como una relación fría, ¿sí? Es una relación fría. Es como que no se expresan sentimientos, ¿sí? Aquí no veo sentimientos en esta relación. Mi querido ser divino, ¿ahora hacia dónde va tu relación? Ah, bueno. Ah, ok. Aplaudo, aplaudo. ¡Guau, guau, guau! Mira, dos de copas y un caballero de pentáculos. Puede ser que en el pasado hayas estado esperando una relación idealizada. Si eres soltero, si ya tienes tu relación, fue una relación dura, ¿sí? Fue una relación difícil, una relación difícil, un viaje difícil, pero que te llevó a ti a tomar, ¿cómo te explico? Te llevó a ti a ser una persona diferente. Porque te empoderó, que es la nueve de oros, te independizó. Por eso hiciste quizá ese proceso de aislarte y levantarte de otra forma. Y tú estás a la espera de una relación idealizada, una relación bonita. Y ahí es cuando tú comienzas ese gran periodo de soledad. Una soledad voluntaria, ¿sí? Una soledad decidida por voluntad propia. Y ahí es cuando el universo te trae ese gran amor y ese gran caballero de pentáculos. Ahí viene el cambio para tu vida en cuanto al amor. Si tú ya tienes una relación, bueno, es una relación, ustedes lo asocian, ¿sí? Es una relación que estuvo muy trabada, ¿sí? Muy negada, muy trabada, con muchas trabas. No me sale otra palabra. Díganme otra palabra que pueda usar en vez de trabas, porque no me gusta la palabra trabas. Con muchos obstáculos, una relación amorosa, romántica, fuerte, fogosa, con muchísimo sexo, ¿sí? Y no sé si por el tema del dinero o por el tema de vicios o por alguna cuestión así, es que esa relación se rompe, ¿sí? Se rompe o hay una crisis bastante grande, ¿sí? Pero esa relación despacio, despacio, como el caballero de oros, el caballero de oros es una energía lenta, ¿sí? Pero yo siempre digo lenta pero segura, ¿sí? Lenta pero segura. Aquí tengo a la emperatriz y la suma sacerdotisa. Bueno, en tu subconsciente, digamos, en tu idealización, tienes a dos personas. Quizá dos personas, puede ser una de pasado y una de presente, ¿sí? Puede ser, puede ser. El cambio viene, yo voy a preguntar hacia dónde va esa rueda de la fortuna en la vida en general, ¿sí? Oh, mira, 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 mira. Hacia el amor propio. Para mí esta carta puede significar muchas cosas, pero para mí, y en este contexto de aislamiento, de progreso, de viaje, de lucha, de cambios, de soledad, significa el gran amor propio que tú vas camino hacia eso. ¿Qué es el amor propio? Es expresar el amor hacia ti mismo como persona más importante de tu vida, ¿sí? La persona más importante de tu vida eres tú, ¿sí? Muy bien, voy a buscar un consejo de los ángeles para ti. Aquí tengo. Vamos a tomar el medio. Yo dice, yo soy el ángel que te aconseja tomar esa resolución tan pospergada. Deja de pensar y haz lo que tu corazón está pidiendo. Anímate por fin a vivir con fe y gratitud. Muy bien, mis queridos seres divinos, se los dejo hace un minutito para que ustedes puedan parar el video, lo puedan leer porque habla justamente de una resolución postergada, de una situación que deben pensar, reflexionar mucho, ¿sí? El rey de espadas es una energía de mucha reflexión, de mucho autocontrol también. ¿Qué necesita toda esta situación? Fe y gratitud. Agradece. Sea lo que sea, noches en vela, sea lo que sea que estés pasando en tu vida, agradece. En el momento que tú agradeces, todo, todo se transforma. Namaste. Gracias.